Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy nos encontramos ante un vídeo un poquito especial, va a ser el primero de una serie de vídeos en el que os voy a enseñar unos consejos sobre cómo sacarles todo el partido a vuestros equipos de audio. Hoy en concreto os voy a explicar cómo confeccionar un cable con bananas para poder conectarlo a vuestros equipos de altavoces estacionarios de manera fácil y sencilla. Como veis aquí ya disponemos de todo lo necesario para confeccionar nuestro cable, en primer lugar tendremos el propio cable, como veis ya he pelado una pequeña sección, esto se puede hacer con un pelacables o unas tijeras si no tenéis un pelacables a mano. En segundo lugar tendremos las bananas, en este caso son Nakamichi, es una marca japonesa a bastante buena calidad precio. Y en tercer lugar tendremos el destornillador con el que accederemos a lo que es el cuerpo de las bananas y podremos introducir luego el cable posteriormente. Básicamente lo que procederemos a hacer es coger el cable, en la sección que hemos pelado, la retorcemos un poco con los dedos, de esta forma se queda más compacta y evita que se deshilache, lo haremos en las dos tomas. Posteriormente cogeremos la propia banana, desenroscando separaremos la punta de la banana de lo que es el propio cuerpo. Como veis aquí tendremos dos tornillos, una parte inferior y otra en la parte más superior, esto es lo que tensará el propio cable por dentro y evitará que se salga posteriormente. Así que ahora vamos a proceder a aflojar estos tornillos con el destornillador. Ya tenemos uno, procederemos con el siguiente. Y una vez ya los tenemos aflojados simplemente introduciremos el cable dentro y procederemos a enroscar lo que es el cuerpo de la banana y podemos posteriormente apretarlos. Ya tenemos uno, procederemos con el siguiente tornillo. Y de esta forma ya tendremos la punta de la banana totalmente unida al cable y simplemente procederemos a enroscar lo que es el cuerpo de la banana. De esta forma ya lo tendremos totalmente confeccionado, simplemente nos quedaría repetir la misma operación en la otra toma del cable. Aquí como veis tendríamos unos Dali Overend por su parte trasera. Estos serían los postes donde vamos a anclar el cable. Y la gran ventaja de instalar la banana es que si lo hiciéramos con un cable pelado tendríamos cada vez que queremos poner o retirar el cable tendríamos que estar aflojando ambos postes. De esta forma, metiendo el cable por detrás y luego ajustándolos los dos, con lo cual es una operación que nos lleva más tiempo y normalmente produce más daños en el propio cable de estar todo el rato ajustándolos y desajustándolos. De esta forma, con bananas, tendremos aquí el canal izquierdo ya confeccionado, simplemente lo pondremos por aquí y el canal derecho a la otra toma. De esta forma se queda mucho más estable, es mucho más fácil de montar y desmontar el propio cable del altavoz y haremos que el cable sufra menos de todas estas operaciones de quitar y poner que estaremos haciendo continuamente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha servido de utilidad ya sabéis que me lo podéis comentar en la caja de comentarios, así como dejarme otras sugerencias o consultas que tengáis sobre el tema de configuración de equipos y también comentaros que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarme en el teléfono de Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.